Han hecho completamente oficial lo que ganó el Real Madrid la pasada temporada en Champions. Ya sabemos que el Real Madrid le acabó ganando y el premio de la Champions suele ser bastante alto, aunque depende también de la temporada y no es siempre el mismo. Se dice que al Real Madrid la temporada pasada le habrían pagado casi 134 millones de euros, muy cerca de 134, y es una cantidad bastante alta y obviamente que beneficia bastante al club y ya sabemos que el Real Madrid es un equipo que en las últimas temporadas está teniendo bastante cautela a la hora de fichar. La temporada pasada sí que es cierto que llegó Chauveni, pero se gastaron 100 millones, dicen los medios, que podría llegar con variables, aunque son 80 los que se pagaron fijos. Y bueno, pues el Real Madrid después fichó a Rudier, que llegó completamente gratis y no gastó nada más. Y en pasados mercados el fichaje más caro fue Hazard, que ya fue hace varias temporadas y el Real Madrid sigue ahorrando bastante dinero y se dice que en el próximo mercado es cuando se podría ir a por fichajes como Bellingham o fichajes de mayor nivel y el Real Madrid se lo puede permitir.